Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina. Hoy les traigo una receta especial ideal para el día de San Valentín. Es un bizcocho de frambuesas con glaseado. Espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 150 gramos de harina 50 gramos de azúcar 2 huevos grandes 150 gramos de mermelada de frambuesa para la masa y otros 60 gramos para el glaseado 1 pizca de sal 30 ml de leche 40 ml de aceite 5 gramos de levadura 40 gramos de azúcar glas para el glaseado y 60 gramos de nata para el glaseado Lo primero que vamos a hacer es batir en un bol el azúcar junto con los huevos Debemos batir hasta que nos quede una masa espumosa A continuación añadimos una pizca de sal y los 150 gramos de mermelada de frambuesa y continuamos batiendo En otro bol mezclamos la harina y la levadura y lo tamizamos Vamos incorporando poco a poco la mezcla de la harina a la masa Hacemos lo mismo con la leche Por último incorporamos el aceite Para que nos quede un bizcocho muy amoroso vamos a utilizar un molde de corazón que los puedes encontrar en muchos sitios Engrasamos nuestro molde con un poco de aceite o mantequilla Vertemos la masa en el molde y damos unos golpecitos para que no queden burbujas de aire en su interior Lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados y horneamos unos 30 minutos aproximadamente Cuando pase el tiempo lo sacamos y lo dejamos enfriar en el mismo molde unos 10 minutos A continuación lo desmoldamos y dejamos que se enfríe completamente sobre una rejilla Una vez se haya enfriado vamos a preparar el glaseado Es muy sencillo, solo tenemos que mezclar el azúcar glas con la nata Y cuando estén bien mezclados añadimos los 60 gramos de mermelada que faltaban Removemos bien Y bañamos nuestro bizcocho con este delicioso glaseado Le puedes poner para decorar frambuesas frescas Y ya estaría nuestro bizcocho de frambuesas con glaseado Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica Puede ser un bonito detalle no solo para San Valentín sino para otras ocasiones especiales Nos vemos el próximo miércoles con una nueva receta ¡Gracias!